Este es Siloés y Regulación de los Profesionales y estamos proyectando donde va a ser el centro comercial en los parqueaderos de la Plaza de Toros en el futuro. Ahí estamos pues esperando cuando inician estas obras, cuando le dan los permisos. Ya ellos han hecho un acercamiento con el liderazgo comunitario acá en Siloé y ahí donde están esos árboles de parqueaderos de la Plaza de Toros se va a construir pues un centro comercial. Están empezando los permisos para poder construir en los antiguos parqueaderos de la Plaza de Toros de la ciudad de Cali, Colombia, Sudamérica. Ya los trabajadores sociales y asesores y consultores han venido pues a hablar con líderes en Siloé. Este es Siloé, es la Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. En una panorámica de la Comuna Número 20, una panorámica de Siloé con el cable aéreo y tratando de mostrarle a la ciudad que Siloé se está volviendo cielo azul. La mayoría de los techos ya se están, la gente los está ubicando y le está poniendo tejas de color azul. Entonces ya Siloé es techo azul. Cantidades de vivienda ya le han cambiado sus techos, sobre todo por donde va la línea del cable. Siloé es techo azul. Que es el título de este video por Siloé es Siloé y Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Siloé es techo azul. Noten ustedes ahí en sus monitores la cantidad de techos que en este momento ya son de color azul. Eso no se daba antes de la instalación del cable hace, ya vamos para tres años. Y cada día hay más techos azules y Siloé se va a convertir en el techo azul. Nuestro sueño es en esos techos pintar, hacer figuras y estamos tratando de buscar cómo pintar de colores la parte de atrás de Siloé, no la parte del frente que es la que es la pintada de blanco. Aquí tenemos a la estrella de Siloé y noten la cantidad de techos azules acá en la Comuna 20 en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Siloé, el techo azul de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Siloé y los techos azules. Este es Siloé, Siria y Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. En una panorámica hermosísima de Siloé con sus techos azules. Siloé y los techos azules. O sea, Siloé, techo azul. Este es el techo de almacenes de Siloé, pues todos están trabajando aquí los trabajadores de este almacén. Lo inauguraron hace 10 días y siguen pues trabajando acá para que les quede Lujiruja. Este herpo que ha sido construido en el antiguo Club El Dorado. Veo que él me encebe que hice orgullo. Este que es, este es, este que es, David. Este es el hospital Siloé, por urgencias. Ah, sí, ya me he ubicado. Y yo de esto de este, tan chére que le pusieron a los muros para verlo desde abajo. Ah, tiene un hospital con... Tiene paneles solares y todo. Sí, tiene mucha tecnología. Este es el super hospital. Sí, sí, está aquí, está aquí. Vea, por allá, por esas gradas, subieron ustedes caminaros, vea. Y este es el lote que estamos viendo ahora. Este es Siloé, siri, fundación nueva luz para el mundo entero. El otro lado de Siloé. Para los amigos que nos preguntan allá en Bélgica, amigos colombianos, que hiciéramos un video de la parte de atrás de Siloé, de la que no se ve. Y este es el Siloé que no se ve. Este es el barrio Lleras. El barrio El Cortijo, el barrio Belisario, el barrio Venezuela, Cañabralejo. Barrio Brisas de Mayo, Pueblo Joven, La Sultana, Sultanita. Este es Siloé, siri, fundación nueva luz para el mundo entero. El otro lado de Siloé que no se ve. Es el título de este video. Este es el otro lado de Siloé que no se ve desde la calle Quinta. Siloé, siri, fundación nueva luz para el mundo entero. El otro lado de Siloé que no se ve. Que no se ve, pero desde la Quinta, porque aquí lo estamos viendo desde la parte alta. Se puede ver desde el Cerro de la Virgen de Guadalupe. Pero desde la calle Quinta y otras partes de la ciudad no se puede ver esta parte. Esta parte queda tapada por la montaña. Siloé, siri, fundación nueva luz para el mundo entero. El otro lado de Siloé que no se ve. El otro lado de Siloé que no se ve. Este es el sonido ambiente que no tiene que ver nada con nuestra grabación. El dato que no puede escuchar a nadie no tiene que ver nada con nuestra grabación. El otro lado de Siloé que no se ve. Aquí tenemos a la parcelación Mónaco. Terreno de Don Nelson Jaramillo Estrada. Y aquí se va a construir en esta parte que vamos a traer hacia acá, por esta calle. Y aquí vamos a construir el colegio comunitario gratuito para la comunidad de Siloé sin fronteras. Y nuestro sueño va a ser un parqueso en la ladera. Que tengamos la posibilidad de que los muchachos trabajen en la parte de las aplicaciones. Todo lo que tenga que ver con la tecnología lo vamos a poder hacer desde este punto. En este lote cedido por el señor Nelson Jaramillo a Sin Fronteras. Esta es la parcelación Mónaco. Terreno de Don Nelson Jaramillo Estrada. Si lo ve Siloé sin fronteras para el mundo entero. En Mónaco. Y donde va a quedar el futuro parqueso de la ladera. El parqueso de la ladera. Acá en esta parte que ustedes observan. En esta parte verdecita. Entre los setor de los olivos de Lleras y las Estrellas. Y la Casa Blanca de Mónaco. Este es silo de Siloé sin fronteras para el mundo entero. En los terrenos de la parcelación Mónaco. Terrenos de Don Nelson Jaramillo Estrada y Limitada. Este es silo de Sirio y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Nos han pedido que hagamos otro video. Pero del sur de la ciudad de Santiago de Cali. Desde la vía Cristo Rey. Y tenemos aquí el complejo deportivo. El Coliseo del Pueblo. Las estaciones del cable aéreo. De Siloé. Ahí está la bandera más alta de Colombia. Al pie de la estación Tierra Blanca. La que se alcanza a ver en la puntica. El viento la está moviendo. Ese es el minador llamado Siloé. Tenemos ahí la avenida Guadalupe. Los apartamentos donde vive ya que hay en Rentería. La maestra olímpica. Que nació en la playa del barrio Lleras. Pero que ahorita vive en el barrio Belisario. Todo lo que es la Universidad de Santiago de Cali. El seminario autista. Y el sur de la ciudad de Santiago de Cali. Acá en Colombia. En una mañana brumosa. Una mañana nublada. No hay lluvia. Pero ha quedado pues el rezago de las lluvias del día anterior. Y hay mucha neblina. Este es el sur de la ciudad de Santiago de Cali. Acá en Colombia. Suramérica. La comuna 18. Pampas de Mirador. Palmas. Meléndez. La Universidad del Valle. Valle de Lili. Sur de la ciudad de Santiago de Cali. Colombia. Suramérica. Si lo ves. Y la fundación. Una de las preguntas. Avance las obras de. El Eustaquio Palacios. De la ampliación del Eustaquio Palacios. Con. El proyecto Pacífico. Ustedes están observando aquí pues. Cómo van estas obras. Ya van. En el segundo piso. Falta echar la losa del. Segundo piso. Y. Estas obras pues. Van. Adelantadas. Acá en. La comuna 19. Pero que este colegio. Presta servicios. A los niños y jóvenes. De la comuna número 20. De Siloé. El Eustaquio Palacios. Acá. Al frente. Hasta el comuna número 20. O dar. El Eustaquio Palacios. En el último. De. El Eustaquio Palacios. Este colegio. Este colegio.